Las palabras, cuando silben los pájaros primeros, cuando surja la luz y nazca el aire, cuando el hielo se talle en rosas libres y la palabra brote con la sangre. Si de pronto los pájaros cantaran, si volviera a cojar de nuevo el cuarzo, si se encendiera el ritmo de las olas y recobraran su furor los astros. Si no anduviera el mar tan torpe y lento y la savia del árbol no durmiera, si no languidecieran los metales, si las palabras no nacieran muertas.